Titi y yo, te conocí, Titi y yo, te conocí, en una escena de dolor, el Dios Padre y el Creador, en verdad, lo quiso así, por eso fue que en ti vi una amistad muy sincera, y este candor, lo reitera, lo expresa en grandes tamaños, por eso en tu cumpleaños, hoy lo mejor se le desea, por eso en tu odisea, sé que Smiley, desde el cielo, te felicita con mucho anhelo, el que hoy no está presente, pero está en tu corazón, y en el corazón de tu gente, su olor satura el ambiente, como una hija de mucho amor, por eso, a tu alrededor, tu familia, te felicita, y este candor, adquisita, a que disfrutes, mucho mejor, por eso, este cantor, hoy lo mejor, que desea, y desde cuamo, nuestra aldea, siempre estará allí esperando, como tu gente, que estás pensando, y aquí voy, lo siento así, felicidades, Titi a ti, en este, tu cumpleaños, felicidades, en este, tu cumpleaños, este poeta sugiere, a través de su folclor, que observes, y observes, a tu alrededor, tanta gente, que te quiere, espero, nunca se aligere, como ya, tú lo sabrás, y pido, un aplauso fuerte, pa' que cumples, muchos más, felicidades, hermano, que la pases bien, en este día, y gracias por tu amistad, ya siento como que, somos hermanos, de mucho tiempo, bendiciones para ti, para tu hermosa familia, adelante, que pases un día excelente.